Son tan caras al sentimiento por esta pasadita acá por la radio y porque de esta manera es como allá en el pago pasar y uno cree que saluda desde la puerta del patio pero lo están escuchando en todo el país el saludo. Así es. Recordamos que hoy se presenta a las 22 en Espacio Quality. No deje de verlo porque es sensación, desde hace mucho tiempo es la sensación en los diferentes escenarios. Cuénteme algo de su vida, Cacho. Y mire, por ejemplo, esta llegada aquí a la radio hoy reencontrarme con usted y la gente que siempre está acá que me han recibido tan lindo, con una cueca, con mi compadre Pocho Sosa. Nosotros a mi compadre Pocho Sosa ya le decimos televisor robado porque Pocho vino sin control. Pero compañeros de muchas noches. Y a veces cuando, por ejemplo, tenemos tanta historia de vuelta llegando en las madrugadas por ahí para la casa el Pocho y el Jorge Sosa. Que yunta, ¿no? El Jorge, mire, al Jorge darle un cuaderno y un lápiz es como regalarle un ametrallador a un mercenario, pero este hace cosas lindas. Llegando también para la casa. Así en la madrugada. Y la señora de Pocho, la Pochi también. Así todos llegamos ahí. Pochi, señora, acá vive el Pocho Sosa. Sí, pero no está ahora. Sí, sí, ya sabemos. ¿Por qué uno baja y se fija cuál de nosotros es? Pero compartir las cosas lindas. Disfrutar de lo que nosotros, usted sabe, como cuyano, que es la farra. La farra, que es algo tan lindo que yo... Usted sabe que yo soy muy diosesano, soy muy católico, soy devoto de San Farrael, por la farra. Y bueno, también soy devoto de la difuntita, de los compañeros de ruta, como el Gauchito Gil, el santito de nosotros, los tomadores, San Empedito, y los amigos, siempre así, cuando salíamos a farrear. Salimos todavía con acá, que está Miguelito, que Miguelito, ¿se acuerdan que Miguelito es de...? De Alemania. De Alemania, Miguelito. ¿De qué parte de Alemania está ahí? Cochabamba, Azul. Y Choquizaca. Ay, sí, sí. Y estos sajones, ¿sí? Bueno, a Miguelito nosotros le decimos cartel de vialidad. ¿Por qué? Vive baleado. Y cuando estamos, por ejemplo, una de esas farras que íbamos a la chata del... ¿Cómo es el petizio? El coco. La chata del coco. Una chatita, la forada, ¿se acuerdan? Sí. Tengo una forada, yo. Pero cuando venga allá, vamos a una vuelta. La chata, mire, vieja la chata. Y parecía un caramelo que lo han agarrado los hormigas, porque no se veía la chata. Catorce íbamos arriba. A la fiesta de Maipú, de ahí de Barranga, donde nací yo. Entre las viñas y los cerros, pueblitos de chiquitos, Barranca. Todavía hoy Barranca tiene las callecitas de tierra. Las dos. Y le íbamos para la fiesta de Maipú, en la chata y coca. Viera la chata. La Biblia tenía más dibujos que las cubiertas de la chata. Esa fue la chata que cuando la habíamos parado frente a la plaza, que viene el pato chaval. Vio que el pato chaval está andando juntos. Sí, sí, sí. Al pato chaval nosotros le decimos primo tercero. ¿Por? Porque no viene a hacer nada. Y, ¡cojo! Dice, pato, cojo, ahí hay un policía que le está poniendo un parte en el vidrio de la chata. Dice el coco, bueno, déjela, por lo menos ahora va a tener algún papel. Porque esa chata se la compró al Roddy. Al Roddy, claro. Roddy es un amigo allá. Vende autos usados. A la casa del Roddy todos le dicen el una par. ¿Por? Porque todos vienen a pelear por el título. Y ahí andamos... Bueno, y ahí nos juntamos con el Pocho Sosa, con el Jorge, que... Que lo que le damos con el Jorge. Que lo que le damos con Le faudra ahora��. Es un momento en el tiempo. Y luego, Que luego, yo creo que lo que el deseo es ca 합니다. y luego lo que te pasa que lo que te da.